El día de ayer, no solamente en otros sitios de Venezuela, sobre todo Caracas, sino que el día de ayer aquí en Maracay, lamentablemente, sectores fascistas de esta derecha fascista cometieron atrocidades. Y quiero diferenciar a estos sectores que nos adversan ideológicamente de los sectores fascistas que intentaron quemar la sede del gobierno de Aragua, este edificio. Esto, destruyeron el patrimonio o parte del patrimonio de la ciudad, que con tanto esfuerzo estamos recuperando. Fue un hecho lamentable, y hay que decirlo así, en la mañana del día de ayer, un grupo de la oposición se concentró en un punto llamado la Redoma de San Jacinto. Durante toda la mañana, los medios de comunicación cubrieron ese evento y no hubo absolutamente ninguna situación de violencia durante la mañana. Tan es así que reconocemos en esos hermanos venezolanos, que aún, repito, aún cuando nos adversan, reconocemos en ellos el respeto a la constitución y a la paz, porque ni siquiera trancaron las vías alrededor de la redoma. Fue una manifestación, una concentración que hubo ahí, pacífica, democrática, pero se desató, luego de ahí, se desató la locura. Se dio la orden desde Caracas, el fascista Leopoldo López, de voluntad popular, y un grupito de ellos se vinieron aprovechando que estábamos en la conmemoración del Bicentenario, y arremetieron contra los bienes públicos.